Que tal amigo, Rigo Dávila y tu esposa Verónica Santiago Feliz séptimo aniversario, que sean muy felices Llenos de dicha paz, felicidad y prosperidad Tú significas todo para mí Que tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor Mi corazón late más Mi corazón te entrego yo, mi amor Espero que tú lo aceptes Oh mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Estaba solo esperándote Para entregarte yo mi amor Yo no sabía explicártelo Pero yo a ti, ti, te adoro Oh mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí Mi corazón te entrego yo, mi amor Espero que tú, tú lo aceptes Oh mi vida, te adoro yo Oh mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí Felicidades Felicidades